Imagínate debutar en el club de tus amores Cerro Porteño, pero por el nivel de jugadores con experiencia en tu puesto tienes pocas chances para demostrar tu talento. Triste por no jugar, decides emigrar al fútbol argentino para ganar minutos en la primera B nacional en el club Temperley. Tras una temporada regular y con destellos de buen fútbol en Argentina, el club esportivo luqueño decide darte una oportunidad en la primera de Paraguay. Haces partidos excelentes en el club de luque y el equipo de tus sueños decide repatriarte. Entonces ocurre lo extraordinario, la rompes toda. Te conviertes en pieza clave en la formación y con tu despliegue físico y entrega te nombran como capitán del equipo. Levantas el trofeo de campeón de la apertura 2020 con el ciclón y eres elegido por la APF como el jugador de la gente. Tras consolidarte como un jugador clase A, eres transferido al gremio de Brasil donde actualmente eres un jugador fundamental para el grupo. Tus grandes actuaciones hacen que te consideren para formar parte de la selección paraguaya. A pesar de ser resistido en los primeros partidos, tu perseverancia y buen rendimiento hizo que hoy seas titular en la albirroja y con esfuerzo te ganaste el respeto de todos los hinchas. Un jugador que convirtió los reproches en elogios, de ser un joven novato a transformarse en referente y capitán. Recuperación, despliegue físico y técnica. Esta es la admirable historia de Matías Villasanti.